en la época que no existían los filtros existía el photoshop existía el maquillaje y existían los trucos que te ayudaban a transformar tu imagen naomi campbell por las últimas cuatro décadas es la mujer de color con más influencia pero sus comienzos fueron gracias a que transformó su imagen unas pupilentes de ojos de color claro un pelo liso en 1988 hace la portada del bogue británico y siempre a través de los años todas las portadas que hizo por casi 20 años su piel siempre era mucho más clara que naturalmente a día de hoy pensamos que las redes sociales y los filtros son los que nos están destruyendo nos asustamos de cuando la gente hace cirugías para todo eso para cambiarse los ojos para afinarse las facciones nos asustamos cuando vemos a la gente usar los filtros que hacen eso te aclaran los ojos te aclaran las facciones te aclaran la piel pero es lo que hemos visto por años en las portadas de revistas nos asustamos cuando las mujeres se aclaran el cabello pero es lo que hemos visto por muchos años en las portadas de revistas esa foto causó mucha controversia porque claramente ella había perdido todo su cabello y tenía que usar pelucas por muchos años de maltratarlo raramente vimos una portada con su pelo rizado raramente vimos una portada con su color natural porque nunca la industria de la belleza ha fomentado la mejor versión de nadie porque eso no genera dinero porque eso no genera dinero